Música Con 89 años esta vecina ilustre y además elegida recientemente como una de las 200 reinas del mes del adulto mayor nos recibió en su casa para contarnos su experiencia, su día a día y los recuerdos del Maipú de antaño Sí, ahora salí, pues yo hacía años que siempre me decían pero no me gustaba y después dije yo, bueno, mi hijo fue el más que me hizo nada, que fuera, que por qué, yo me hacía tanto rogar y por qué no y bueno, yo por eso salí, sí, pero me gustó porque todas me acompañaron y todo el tiempo, así que no, todo el tiempo andan preocupadas de mí, si uno sale, si yo salimos a un paseo andan preocupadas de uno, así que no por eso yo las agradezco a todas porque todas son muy unidas conmigo y yo las quiero a todas iguales porque se portaron muy bien conmigo, en todas partes me acompañaron, fuimos el viernes también a la municipalidad que siempre todos los años van todas las demás porque yo también a las demás yo las acompañaba así que cuando ellas iban, yo iba, lo íbamos al templo y después a la municipalidad y a la piscina ahí, digamos, sí, así que ahí, bueno, hablaron el arcarde y el arcarde que había antes por el señor Silva también, sí así que yo las agradezco a todas iguales, a ellas porque han sido, me acompañaron todas, así que estoy muy agradecida de ellas, sí Devota de la Virgen del Carmen, recuerda también lo que significó ser una de las primeras mujeres participantes en la ceremonia de Quasimodo que anualmente se realiza en Maipú Bueno, para mí era, bueno, muy bonito porque, claro que después cuando ya se demolió la iglesia vieja que ahí yo me casé, se casó mi papá también, se casaron ellos ahí, sí, todos bautizados, mis hijos también fueron bautizados nosotros todos éramos bautizados ahí, en la iglesia antigua que había de Maipú El padre de doña Margarita, don Manuel Muñoz Maldonado, fue también un ilustre vecino maipucino pues fue él quien tuvo el honor de poner la primera piedra del hoy Santuario Nacional de Maipú, ícono de nuestra comuna Mi papá era el cochero, el que manejaba el coche Sí, y nosotros íbamos con él y a mis hermanos y yo iba también en la, de a caballo también, a la arrinconada también pero nunca subí yo abierta de pierna porque a mi papá no le gustaba, yo subía en silla, ¿no? Sí, como se hacía, como se hacía animales Y salía con él también al campo cuando mi papá, ellos tenían animales para allá, para el vallirre, para esas partes de cerro tenían ellos, arrendaban entonces, mi papá iba con todos los caballeros, con todos los nuevos que hasta el alcalde, don Gonzalo Pérez, también iba con nosotros Yo iba siempre con mi papá y una hermana que tengo también, que está en, vive en Villa Alemana Sí, pues antes no, porque antes era pura, Lomas se llamaban porque todas eran, todas eran con, no había tanta casa como hay ahora No, pues antes no, pues antes había seleccionadas, nomás muy pocas casas Sí, pues ellos tenían, pues sí, allá ellos tenían lechería, sí, había bastantes animales, tenían los caballeros Sí, el caballero, mi papá era administrador del mundo Siempre nosotros teníamos un cochecito con una cabrita, con un caballo Entonces, con ese lo veníamos de allá, acá, a tomar la locomoción apacadito De adentro teníamos que venir Yo venía a veces hasta en bicicleta, yo también estuve estudiando en Santiago y venía en bicicleta Margarita Muñoz es una vecina ejemplar, testigo de la historia de nuestra tierra De este maipú que se dirige al futuro como una tierra que cuida y protege a sus hijos ¡Suscríbete al canal!